Sí, buen día Daniel, buenas noches para toda la audiencia. En el día de ayer se le recepcionó denuncia a las 6 de la tarde a la señora Julieta Abad, de 26 años de edad, quien manifestó que el día anterior, siendo las 21.15 horas aproximadamente, circunstancias que se hallaban en la estación de servicio Petrobras, le sustrajeron un teléfono celular Nokia, sin violencia. Ella había dejado el teléfono, al retirarse sufrió el arrebato de este teléfono. Bueno, eso ocurrió el día anterior de la denuncia. Ayer, el mismo día de ayer, personal de la DDI local procedió al secuestro de dicho teléfono celular y se sindicó al autor de este ilícito, como el joven Jonathan Murcia, oriundo de este medio. Posteriormente, en una tarea conjunta realizada entre el servicio externo de esta dependencia, a cargo del oficial inspector Federico Calvo y el personal de la DDI local, en relación a los hechos de hurto, de robo que habíamos sufrido, en perjuicio de la señora Claverí, el señor Correa y la doctora Fernández, se logró el secuestro, en algunos casos, de la totalidad de los elementos sustraídos y en otros, en parte de ellos. Siendo sindicados los autores de los mismos, como Néstor Fabián Pais y Néstor Sánchez Cantero, ambos mayores de edad, oriundos de este medio.